Siento haberlo hecho, ahora suena palmas y gritos Sigue el dolor en mi pecho, la mando no es cobardía Se echó la cofradía de los necios, volaron sus cabezas como los precios Muchos preguntan el por qué, el tamaño de mis huevos Dicen que hasta el culo de devente No he podido seguir al frente, ellos me atacan con miradas De bobos en los lavabos, pero cadena del retrete resistente Y yo no espero, me alejo del lugar, voy a acabar contigo Juglar, igual me da que me diga, más ritmo y melodía Se piensa en tonos lúgubres, se plasma a mediodía Mi vida, si supieras con quien juego cuando acaba tu día No me dejarías, pero tranquila Poverías de niños, el enfermo no soy yo, cariño Te prometo, ya no pego cuando riño Los morados en tu rostro son rumor muy fuerte No sigas mi rastro, vete Soy un psicópata malo después de conocerte Alerta, mi maleta se ha perdido Con miembros de amigos No sé por qué hago esto, me lo pide el cuerpo apesto Soy producto de la enfermedad mental que nos inyecta Desde la puerta hacia la mierda El hospital ya nos da el color del capital Que moverán las masas, sus cerebros como pasas Por las calles cerca de mi casa Pasan millones, las dos damas tocan sus cojones Cinco dedos menos, no importa Ya no podrás dar torta Lo marrón es lo que falta hoy Por eso reduzco un tronco al ciclope de los parques Y él solo va saltando hasta el carrito A comprar sus implantes de alimento Yo me llevo mi turrón Así podré calmarme Y volver a mi estado normal de ánimo Y mientras tú, ¿qué haces ahí? Vamos a pasarlo bien Ven con nosotros esta noche Haremos cosas malas como los niños malos Y mataremos a tus hijos ya Dime tú, ¿qué haces ahí? Vamos a pasarlo bien Ven con nosotros esta noche Vamos a alguna Fuerte donde quieras Vamos Desfigurar la cara del que dispara No es violar la ley Es hacer la tuya Es ser el rey Juego al fuego es lo que hay La altitud no es controlada por uno Llegará el viejo camuflado Y dejará mudo tu culo Tu niña maravilla como ensaladilla Triturada por los bueyes que han caído en su casilla La puta del barrio así se le encasilla Ya soy en los gritos desde arriba Va a tres barrigas la guarra de la barria Si es una chiquilla Perece el despechón y ella misma se respeta Desplumarán sus carnes al icotazo Los gallos del corral correrán mal destino Puede ser fatal si no lo evita Levita Hazle con el poder Mata a todos y flipa Que la gente ya está comido Aprovecha Enfermo en este momento no hay límite Podemos hacerlo con algún presidente Tirarle en los dientes Estar en contra de las compras masivas No me hará gastar más saliva Donaremos a consumistas Un bonita sidago o algo parecido Está todo claro Sabes quien es la lacra América Dumbaremos el latir de la gente rica Que persiguen los quitaméritos Tu no eres nada El poseer cacho marrón De esta razón Para quitarte tu oro cabrón Volvemos su centro Quememos todos juntos Sus cimientos de vida Ocultos por la carima Somos puerto franco Par de buenos movimientos Somos el centro Podemos hacer algo malo Hay cuchillos Piedras y palos En este mundo Vamos a pasarlo bien Ven con nosotros Esta noche Haremos cosas malas Como los niños malos Te lo digo Que haces ahí Vamos a pasarlo bien Ven con nosotros Esta noche Vamos a castigar a la gente Mentalmente Venga Venga que me gusta Vamos Chicópatas Infermedad mental Cerrados entre manicómicos Celdas acolchadas Camisas de fuerza Chicópatas Drogados de analgésicos Hagas lo que hagas No escapas Más 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 Chicópatas Nocturnitas Nocturnitas Merodeamos en tu hábitat Atrapados Atrapados Ya Estás encerrado Estás encerrado Estás encerrado Estás encerrado Y si no ¡Cómetela! 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 ¡Cómetela!